La Petición de Toda Mi Gente Vamos a bailar, vamos a gozar Escucha esto Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Así Con alegría Baile, baile Dándose la vueltita No te ausencias nunca Ingrata Chupes, chupes, chupes Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Malaya mi suerte Mi sinazona es un tormento Quizás con la muerte Mi vida tenga mejor suerte Mami suerte Sobre la muerte Mi sinazona es un amor erte Gracias.